El próximo día 25 yo volveré a manifestarme en solidaridad con las víctimas del terrorismo aquí en Madrid. Lo haré por varias razones. La fundamental es porque, como todos, estoy en contra del proceso de rendición que ha iniciado el gobierno de Rodríguez Zapatero frente a los terroristas de ETA. Pero esos fueron los factores que me empujaron a acudir a las otras dos manifestaciones. Hay un elemento añadido, un elemento nuevo, un elemento que desde mi punto de vista añade gravedad a la situación que habíamos vivido anteriormente. Un elemento que, por tanto, me empuja con más fuerza a acudir a esta tercera manifestación. Ese elemento es la muestra de solidaridad, de aprecio por parte del gobierno español hacia una alimaña como es el terrorista de Juana Echaos, presentado en los medios públicos, los medios de comunicación del entorno gubernamental, como un factor de paz y un corolario de esa conducta aberrante desde el punto de vista ético y moral, que es las recientes manifestaciones del alto comisionado contra las víctimas insultando a la OVT y, por extensión, a todos los españoles. Me parece que esos son elementos que añaden gravedad a una situación de por sí extrema y que deben empujarnos a todos, que nos obligan moralmente a todos a acudir a esa manifestación. Gracias por ver el video.